Hola, hola, sí. Saludamos a nuestras autoridades presentes, apreciados alumnos, estimados vecinos, señoras y señores. Entrando a la Catedral de Santiago, a mano derecha, una cripta de mármol conserva los corazones de cuatro héroes de la Guerra del Pacífico. Casi todos quienes pasan por ahí no los advierten, no los recuerdan, y las nuevas generaciones ya casi no los conocen. Hace ya 132 años, los días 9 y 10 de julio de 1882, tuvo lugar en la Sierra Peruana uno de los hechos de armas que más conmocionó a nuestro país. No porque en esa batalla sangrienta como todas hubieran 77 soldados muertos, sino porque una guarnición completa de nuestras fuerzas fue aniquilada con todos los rigores que puede imaginarse el ser humano. El combate de la Concepción es uno de los hechos de armas más valorados y recordados en Chile. Se produjo en la llamada Guerra del Pacífico, en la Campaña de la Sierra, el periodo más salvaje de la contienda. La mayoría de los regimientos chilenos volvieron a su patria luego de llegar a Lima en 1881, creyendo que la guerra estaba pronto a finalizar. Solo quedaron pequeños batallones que como única misión tenían que acabar con la resistencia peruana. Trabajo que se creyó fácil en un comienzo, pero que con el tiempo demostró lo equivocado que estaban los altos mandos chilenos. Por aquellos años, la patria era la vida. Los chilenos, tanto militares como civiles, que fueron enrolados exclusivamente para participar en la Guerra del Pacífico, tenían muy en alto el sentimiento de esta palabra. Por eso se enrolaron. Por eso quisieron estar allí. Por eso, cuando supieron del valor temerario de Arturo Prat, dieron un paso al frente y acudieron al llamado del Clarín, que resonaba con sus dianas y luego acompañaba a los tambores durante las prácticas en todos los regimientos del país. Hasta allí llegaron Ignacio Carrera Pinto, que a los 31 años lo hizo en los Andes en el Regimiento Esmeralda, conocido también como el Regimiento de los Pijes. Además, el niño Arturo Pérez Canto, que a los 17 años se embarcó furtivamente hasta Arica en el vapor Matías Cousiño, donde logró ingresar como soldado en el Regimiento Chacabuco. El joven Julio Montzalamanca se enroló a los 19 años en el Batallón Curicó, en San Bernardo. Y finalmente el niño Luis Cruz Martínez, de 14 años, quien se unió al Batallón Curicó en 1880. Fueron estos muchachos, de distinta cuna y procedencia, los que ya formando parte del Regimiento Chacabuco, se encontraron con la gloria y el heroísmo. Los primeros días de julio de 1882, en el pueblo peruano Concepción, el mismo que nuestra historia ha recogido como la Concepción. Ahora bien, en este día tan especial para el Ejército de Chile, la ilustre Municipalidad de San Carlos, encabezada por su alcalde, don Hugo Náñez Brías Fura, y los integrantes del Consejo Municipal, han estimado necesario sumarse a los actos de celebración que a lo largo de nuestro territorio nacional se están realizando como homenaje a los héroes de la Concepción, y que aquí en San Carlos, teniendo los retos mortales de 12 combatientes de la Guerra del Pacífico, descansan eternamente en este mausoleo, erigido en memoria y homenaje de gratitud de la ciudad de San Carlos a sus hijos combatientes. Se inicia este homenaje a los héroes del 79 con nuestro himno nacional. ¡Vista la bandera! ¡Atención presente! ¡Hoy! ¡Visto la tumba será de los libres! ¡Vamos! Yo la asilo contra la opresión, yo la turba será de los libres, o el asilo contra la opresión, Unidad de formación. Descansen. Envainar la bayoneta. Unidad de formación. Adiós. Unidad de formación. Gracias, Andalos. Se procede a la locución histórica a cargo del mayor de ejército de dotación del regimiento de infantería número 9, Chillán, señor Luis Obando Alarcón. La tradición de nuestro ejército nos señala que la provincia de Ñuble y en especial la comuna de San Carlos han estado presentes desde los inicios de su historia. Primeramente, unidos durante la época de la colonia a través del cuerpo de milicias de Chillán, en donde al escucharse por primera vez los gritos de independencia, criollos o chilenos, hijos de esta patria, se unieron fraternalmente con un sentido patriótico bajo la consigna gloria o muerte. y montando sus caballos, se emprestaron para enfrentar a las fuerzas del rey en las primeras escaramuzas de la campaña libertaria de la Nueva República. Más tarde, será la misma historia quienes se encargará de unirlos nuevamente, siendo protagonista uno de los hechos de armas más importantes para nuestro ejército y para nuestra nación, tal como lo que representa la guerra del Pacífico, en donde los bisoños jóvenes y hombres de campo, los cuales al sentir el toque clarín de la patria amenazada, presurosos abandonaron su terruño y no dudaron en enrolarse en las filas del ejército de Chile, lo anterior en pos de la defensa de los intereses de nuestra querida patria. Hoy, la historia los recuerda como a los veteranos del 79, lo anterior por el compromiso sublime y sacrificio heroico de ofrendar parte de sus vidas en las tierras lejanas del norte, integrando el ejército de operaciones, al cual correspondió cumplir con la sagrada misión dispuesta por nuestra nación. Fueron estos nobles sentimientos de patriotismo y profundo arrojo y valor los que en definitiva los impulsaron a marchar durante la guerra del Pacífico, tras la bandera de la patria y su rojo estandarte. Por otra parte, innumerables fueron para nuestros héroes las jornadas colmadas de extenuante fatiga, en oportunidades más por el calcinante sol del desierto que por motivos de la ofensiva de sus propios enemigos. Sin embargo, dichos obstáculos no fueron suficientes para evitar que se lanzaran al campo de batalla, ofreciendo sus pechos como escudos y vidas como voz, en donde muchos de ellos agotaron su último aliento de soldado luchando en forma gallarda, mientras otros, al retornar la paz, tuvieron la oportunidad divina de regresar a sus hogares, llevando con hidalguía los laureles de la victoria como ofrenda a su ciudad y su hogar. A todos ellos, y en especial a nuestros soldados sancardinos, veteranos del año 1879, en donde el Regimiento de Infantería número 9 Chillán me permito hacer un justo homenaje invocando a los viejos soldados y héroes de la Guerra del Pacífico. Sargento primero, Adolfo Méndez. Sargento segundo, Manuel Francisco Román Cornejo. Cabo segundo, José Frobilán Coas Monsalve. Soldado, Justiniano Gómez. Soldado, Toribio Monroy. Soldado, Remigio Orellana Acuña. Soldado, Jerónimo Rodríguez. Soldado, Avelino Salinas. Soldado, Dionisio Sepúlveda. Soldado, Pedro Contreras Jiménez. Soldado, José Ignacio Loyola Gutiérrez. Y soldado, Manuel Jesús Fernández. A todos ellos, nuestra especial devoción. Entendiendo la importancia de vivir el presente y la modernidad de nuestros tiempos. Sin olvidar los principios y valores que motivaron el accionar de estos heroicos antepasados. Hoy en día, su voluntad de vencer, sacrificio y heroísmo son el sustento que permiten a las nuevas generaciones ser herederos de un legado de honor y gloria basado en una tradición que nos identifica como un ejército siempre vencedor y jamás vencido. He aquí nuestro compromiso en especial de estos jóvenes soldados. Hoy parte de este solemno marco de honor y que en unos instantes más participarán de su vigilia de armas y juramento a la bandera. Este compromiso se traduce en empeñar todas nuestras energías y espíritus soldados chilenos para saber honrar con su disciplina y profundo amor a la patria, la memoria y legado de los soldados de la guerra del pacífico. Muchas gracias. El himno, los viejos estandartes, nos interpreta a continuación la banda instrumental del RI9 Chillán. El himno, los viejos estandartes, nos interpreta a la patria, la memoria y legado de los soldados chilenos A continuación, hace uso la palabra, nuestra brisa pura. 9. Don Luis Obando Alarcón Señores soldados que nos acompañan de este día Señores concejales, don César Ortiz, don Héctor Guzmán, don Sergio Ruiz Señores directores de la Escuela 140 y la Escuela Violeta Parra o Liceo Señor representante de los funcionarios municipales, don Héctor Uribe Estimados alumnos, alumnas Queridos amigos sancalinos y sancalina En este día tan glorioso de aquel 9 de julio del año 1879 Nosotros con mucho afecto, patriotismo, reconocimiento y orgullosos de nuestros chilenos, de nuestros soldados que nos dieron al final la libertad y que nos permiten hoy día tener un Chile libre, democrático y con el desarrollo que se conoce y la relativa paz que existe en relación a tantos países del mundo y a tantas potencias e injusticias que se viven y que se ven a diario en las noticias que hasta hoy día suceden y acontecen Creo que la batalla de San Carlos que nosotros tenemos acá en San Miguel de Ablemos que la hemos conmemorado desde hace 7 años ha sido una muestra ha sido una muestra del reconocimiento que el municipio de San Carlos la ciudadanía de esta comuna tiene por sus próceres por su gente, por sus soldados por aquellos que nos permiten hoy día estar como estamos y donde estamos y el hecho de tener a estos San Carlos de esa tremenda batalla del año 79 de 1879 que también nos ha preocupado de que tengan la mención honrosa y el lugar donde están debidamente cuidados y debidamente conocidos a través de nuestro Facebook, de nuestra revista que hemos editado en dos ediciones y que va a salir en una tercera edición es lo que menos por lo menos y lo más ínfimo que nosotros podemos hacer frente a un patriotismo tan grande a lo que ellos nos legaron y lo que hicieron por nuestra vida por nuestro futuro creo que nuestras escuelas nuestros liceos nuestros políticos todos me incluyo por supuesto nunca debemos olvidar el sacrificio de nuestros guerreros de nuestros soldados y lo que ellos nos entregaron y tenemos también que no olvidar nunca que hay que cuidarlo con respeto con dignidad y con el orgullo que se puede tener de que haya una fuerza armada que está en este caso representada por nuestro regimiento por el ejército junto también a otras fuerzas armadas como las que tenemos en este país que todos las conocemos y también las fuerzas de orden que comparten este lindo y magnífico plano de personas importantes que nos dan la tranquilidad nos dan la vida y nos dan el yo diría el pensar en sobrevivir el pensar en hacer algo el pensar en surgir no habría nadie creo en esta patria que quisiera tener actividades de desarrollo o tener hijos tener familia si faltara el respeto si faltara la libertad si faltara esta independencia por eso mi querido y respetado mayor en su persona reciba mi reconocimiento el de mi comuna el del consejo municipal y que dios los bendiga y siempre nos protejan nos ayuden como lo han hecho hasta hoy muchas gracias a continuación el señor alcalde y los concejales presentes harán entrega de una distinción municipal al ejército de chile representado en esta ocasión por el mayor señor Luis Obando Alarcón desde San Carlos de Itihue provincia de Ñuble chile cuna de Violeta Parra ciudad turística agrícola ganadera gastronómica y cultural se confiere la presente distinción al ejército de chile en reconocimiento a su contribución al rescate de la historia de la nación y de San Carlos en particular a través del regimiento de infantería número 9 chillán otorgado en julio 9 de 2014 en el marco de la ceremonia de homenaje a los soldados sancarlinos héroes de la guerra del pacífico afectuosamente y con el mayor aprecio del consejo municipal firma Hugo Naiño Brías Pura alcalde a su hermano con mucho cariño y respeto no al contrario de ustedes nosotros es prohibición para el mundo y para nuestros soldados también como usted lo planteó del día de mañana nosotros publicamos la bandera perdonamos nuestros votos de sacrificio y legado de tradición y gloria que nuestros papus nos dejaran que es una responsabilidad que lleva a todos los que traen los uniformes de ejército de vida así es y lo tenemos muy claro y se lo agradecemos de por vida muchas gracias a ustedes mayor, le hago entrega es una piocha municipal y por supuesto agradecer todo lo que ha hecho el ejército por nuestra patria, de hacernos sentir orgullosos como nos sentimos y por supuesto de sentirlos tan cerca hoy día homenajeando a los veteranos en el 79 altamente agradecido mayor gracias ¿me va a gustar un...? ¿está acostumbrado? ¿está alto? altamente agradecido, muchas gracias mayor, felicitaciones, muchas gracias por su visita recientemente nuestra comuna cumplió 214 años de vida bueno, ustedes siempre han estado con nosotros así que esta es una revista pequeña revista que hicimos así que se la llamo la lleve de regalo también muchas gracias, señor gracias a usted gracias a usted gracias himno adiós al séptimo del INE compuesto por José Gólez y Luis Mancilla este himno constituye un homenaje inmortal al glorioso regimiento Esmeralda el glorioso séptimo del INE el bello himno se ha convertido en la canción oficial de los actos institucionales cerrando esta actividad de homenaje a los héroes del 79 cierra la actividad la banda instrumental del regimiento de infantería número 9 Chillán interpretándonos a Dios al séptimo del INEA que el a los que se ven a los que se ven ¡Gracias! 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 ¡Gracias!